como va el proyecto la ñata está muy bueno está picando estamos picando más que el sol de la una si tenemos un pico y tú ves cada rato le damos picando hielo ellos estaban malos los muchachos o enfermos enfermos porque malos son ellos de nacimiento este muchacho me le dio una amebiasi mira una que una amebiasi amebiasi delirante esa vaina pica más que el diablo la amebiasi la ameba la ameba yo no sé quién es esa señora tú eres más animal que la tenía y no sabes lo que era oye este caballo este caballo con ropa este otro animal mira por los cepillajes de calle en todos los dientes mira este este niño púzame mira se pone a comer disparate en la calle le dio una amebiasi delirante tú sabes lo que es que fue tanto almaño que no se acordaba ni de tu mamá de que quién es usted doña que usted hace aquí perdió el borró y este otro aqueroso mira cómo es que está él quedó mal de la mente usted no lo ven él tenía una guachipa sangrante ustedes creen que nada más que una como que se llama una cuestión una úlcera sangrante no hay guachipa sangrante una guachipa sangrante su mira una racadera hasta que bota el pellejo y el sangrero y también no él no le gusta él se levanta y se bebe su café y se va para el trabajo yo le regalé una pasta de dientes y me preguntó con qué se come esto con pan o con galleta mira yo pero sobreviví a esta catástrofe de grupo que yo al mes tuve son brutos pero realmente no lo mejor es músico lo tienes tú aquí y no va yo y somos nosotros hoy no va yo no está ni hablar pero la mala soy yo con lo busqué tú tú eres la mala bueno muchachos ahorita para la madre con todo el cariño vamos a interpretar de la rífera un tema es una parodia de la chiflera de febita la grande entonces le estamos haciendo un homenaje porque tu pliega la cara mano déjame expresar mi sentimiento te estoy diciendo que vamos a cantar la rífera que parte tú no entiendes de la rífera la chiflera también la chiflera el tema original mano y la rífera y la rífera y la parodia el que se junta con animales algo se le pega como ya día de las madres yo quiero dedicarle la rífera a mi prima que es rífera se llama cuca ay dios mío oigan esto a propósito mire algo ustedes no saben que fue que le regaló Batman a tu mamá para el día de la madre no tengo nada nadie está diabli qué bruto ah por lo bruto que uno de ellos no nomás con el mundo aquí mano ya le regaló una batidora una pero qué tal ustedes son lentos yo por qué no puedo hacer el show imagínate una batidora eso fue lo que le regaló por qué le va a mantuve aquí hay tanto bruto que le ponen una balanza y no se mueve la balanza es que es igual comenzando por ti la gente que quiera contratarlo todo no lo consigue como la parte de la televisión como lo ve o no ve con los ojos no ve a través de unos binoculares y está muy lejos yo yo me avergüenzo no lo perdió pero pregúntale porque que no se bueno no iremos después de una pauta comercial porque hay un cambio de instrumento como esto en vivo pérez y agárame ahí porque ya con bonita de sellos y la buena una puerta me busca la toco la toco la toco las puertas eso depende a la hora que yo esté afuera y eso casi siempre va que sí sí normal estoy ahí mamá más o menos adentro más que a lo menos tu enfermedad qué fue lo que te pasó con la cuestión esa con la media yo no he dado nunca con esa señora ni la conozco si ha pasado algo yo no sé quién es como ella maya a media yo no conozco esa mujer o ameba o amelia ella se llama el nombre de ella ameba y el apellido de ella ni así vamos no bueno te va a tocar colgión ahora que se va a poner su micrófono aquí se lo meto digo lo pongo aquí escúseme que el micrófono no tengo que problema no hagan coli porque no chifo pero muchachos agárrenme ahí que estoy provocada Dios mío pero que presentador este mal la nieta en sueños latinos VIP